No lloro tu partida, no, ni la falta de ti Ni a tu bello rostro, ni a tu cuerpo, tu herir Lloro por tu exapí, yo no puedo olvidar Tu cuerpo tibio que me hacía fumar Tu fin por amor es por tu parte, es el juego de nunca acabar Tu mamás Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndote para mí Lloro porque en ti se arrugaron mis sueños, mis cintas, mi mágine Y tanto que me olvidé Quieres simplemente una mujer Yo lloro por mi soledad, pues nunca se fue Es una lógica en mi forma de ser Tu fin por amor es por tu parte, es el juego de nunca acabar Nada más Lloro porque en ti se escapó la posible manera de ser feliz Sintiéndome para mí Lloro porque en ti se arrugaron mis sueños Distintas imágenes Y tanto que me olvide Quiere simplemente una mujer Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Sintiéndome para mí Sufrir por amor inmortal Es el juego de nunca acabar Nada más Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Quedó mi cama mojada Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Sintiéndome para mí Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz Lloro porque en ti se escapó la manera de ser feliz ¡Suscríbete al canal!